Año 19 ha año 19 edición ¡Suscríbete! El promedio de viaje de Guadalajara a la ciudad de Aguascalientes es de aproximadamente 3 horas con 15 minutos. Nosotros nos fuimos en la línea de autobuses Primera Plus y el costo del boleto fue de $475 pesos mexicanos. Pero lo más bonito es que tienen salidas cada hora desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y sus camiones son de lujo, confort y comodidad para el viajero a bordo. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Dancota Vlogger y el día de hoy ¿Qué creen? Me vine aquí a la ciudad de Aguascalientes. Ya estamos en el centro del país y ahorita vamos a ir a buscar un hotel porque no tenemos aún y visitar muchos de los lugares turísticos. ¡Vámonos! Y recuerden que esto es ¡Puro Fuego! Vean viajeros, ahorita les voy a mostrar un pequeño puente en donde yo me encuentro. Ahorita estoy parado en sus escaleras y de fondo se encuentran lo que es pintado un mural que retrata la muerte y tiene varias calacas y esqueletos. Esto me imagino que se debe a que en esta ciudad es originario el artista José Guadalupe Posadas y pues aquí nos representa lo que es la calavera garbancera, la más famosa de El Día de Muertos. Así es viajeros, yo me encuentro caminando ahorita aquí por las calles de El Día de Muertos. Y es de Aguascalientes. En estos momentos vamos a ir a buscar nuestro hotel aquí en el centro de la ciudad. Solamente me detuve a ver este fantástico mural que se encontraba en unas escaleras sobre un puente. Así que vámonos para allá. Inicie el viaje en este maravilloso estado conociendo su bella capital. Durante nuestra estancia de dos días nos hospedaremos en alguno de sus tantos hoteles. Además de que podremos dar paseos sin preocupaciones mientras disfrutamos de la ciudad hidrocálida, su arquitectura, sus atardeceres y su bella gente. Al ya caer la tarde por el centro de Aguascalientes nos encontramos con el Hotel San José. Un establecimiento muy bonito y cómodo, ideal para dormir y descansar en una atmósfera agradable y familiar. Las habitaciones con excelente vista, muy limpias y cómodas. Cuentan con servicio de wifi, internet y televisión con cable, agua caliente todo el día y limpieza diaria. Si estás en Aguascalientes no dudes en venir ya que tienen unos excelentes precios, muy muy accesibles a cualquier bolsillo y un personal super atento y agradable que te hacen sentir como en casa. Recomendado al 100%. Así es amigos, pues ya tenemos habitación. El día de hoy nos hospedamos aquí en el Hotel San José que se encuentra aproximadamente a 5 cuadras de la Catedral y del Jardín San Marcos y del Palacio de Gobierno. Esta habitación es para una o dos personas. Nos costó alrededor de 350 pesos con su baño privado, agua caliente, internet, cable visión y muchísimos servicios como internet. Así que si vienen a la ciudad de Aguascalientes y buscan una opción barata en este hotel se pueden hospedar y hacer servicio de esta bonita estancia. Así que ahorita vámonos a conocer la ciudad y a grabar muchísimos videos para todos ustedes. Suscríbanse al canal, dejen un like, un comentario, un mensaje. Suscribirse es gratis y me ayudan a llegar a muchísima más gente. ¡Vámonos! Recuerden que esto es puro fuego.